Buenos días, buenos días, bienvenidos a un nuevo día, ya estoy en la pista como dios manda, hoy un poquito más temprano para no coger ese sol tan fuerte que está y mucho calor, vinimos hoy a las 10 de la mañana, 10 y un poquitico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.